Los dos hombres fueron heridos en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Las autoridades atribuyen el ataque armado a retaliaciones entre bandas al servicio del microtráfico de sustancias psicoactivas. Hay dos lesionados, todo parece ser que es por ajuste de cuentas, por distribución de sustancias alucinógenas y estamos precisamente determinando las personas particulares y los autores intelectuales y materiales de los cuales se presentó estas lesiones el día de anoche en el barrio Gaitán y el barrio La Paz. ¿Cómo se presenta el ataque? Precisamente con arma de fuego donde una persona llega e intimida a las otras personas y parece ser que por venganza o por tratar de ajustar cuentas entre ellos, impacta contra la persona y le causa algunas heridas, no son graves, pero le causa algunas heridas a las dos personas. Según el oficial, una de las personas heridas al parecer presenta antecedentes judiciales. Antecedentes por fabricación y sustancias alucinógenas, tráfico de fabricación de sustancias alucinógenas y estamos investigando y cotejando con la Fiscalía General de la Nación a ver si presenta algún tipo de delito o antecedente más. En el barrio La Paz y en el barrio Gaitán, las autoridades redoblaron la seguridad y recogen pruebas para poder capturar a los responsables de los dos ataques con arma de fuego.